...y divagar en su respuesta A la próxima estación voy a llamarla con tu Te llame el tren para quitarme las dudas Y vamos a dejar de matarlo Vamos a dejar de malherirlo Tú por tu camino, yo por mi camino Si es que no podemos evitarlo Vamos a dejar de matarlo Vamos a dejar de malherirlo Tú por tu camino, yo por mi camino Si es que no podemos evitarlo Rumbo fijo y adelante es lo que ahora espera Luz verde para los sueños que ahora despierta Oh, tonta por no darme cuenta de cuánto amaba Refugiarme en sus brazos sabiendo que no me aliviaba Y en un viejo vagón de tren Alguero que empujaba Una explosión de vapor Entre el humo gritaba Ahí vamos a dejar de matarlo Vamos a dejar de malherirlo Tú por tu camino, yo por mi camino Si es que no podemos evitarlo Ahí vamos a dejar de matarlo Vamos a dejar de malherirlo Tú por tu camino, yo por mi camino Si es que no podemos evitarlo Ahí vamos a dejar de matarlo Vamos a dejar de malherirlo Tú por tu camino, yo por mi camino Si es que no podemos evitarlo Tú por tu camino, yo por mi camino ¡Vamos a dejar de malherirlo!